Música 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 Esta está divertida, pero a mi me da miedo Música Música Aquí se cayó el manuel Partió el embrague y lo tiró al campo Y luego no lo encontraba Música 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 Me pongo abajo En esta, bueno vamos ahora a Al porquillo La suzuki buena Música 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 Subió, y yo sin botas Yo no me voy a poner a hacer tontería de estas sin botas Yo te lo digo yo, donde voy yo con esto Música No es fácil pasar que tu tira No está mal No está mal Yo no Y menos sin botas Tirale tú Música Música ¿Dónde vas? la ha dado un poco tarde achúchale antes achúchale antes ya, claro, casi por cagado y por no achucharle aquí si achucha con más inercia llega hasta arriba vamos a dar manejo un 6 pero un 7 por sacar el dedo muy bien sacar el dedo del pulgar no, yo no voy a ir para arriba sin bota porque si alguien se lo pregunta mis botas se rompieron el último día así que estoy sin bota y venía de paseito otra vez Jorge va a ser fácil facilito este con el reloj el reloj, me ha hecho gracia el otro ya, ya, está guapo la furgoneta la has visto está en el reguero ya, si te lo viste a él yo soy ito y nos Estaba claro Atascaditos Me he cagado con la planta Echate más pastelado que bajen ellos ¿Por aquí cabe o no? Creo que sí Vamos a ver ¿Puedes pasar por ahí o no? Oye, perdona Echate aquí a un lado, espérate un momento que se enfríe ¿Cómo la voy a subir? Empujándolo veo complicado Es que el Manuel no sabe con quién está Es como gente con zapatos Y ya la Yamaha El parking Yamaha la voy a poner aquí Claro que está Hombre, el Manuel ha tenido que subir una Yamaha Dos Yo no la expulso, ¿no? Está perdiendo por el manguito Está perdiendo por el manguito porque ha cogido mucha presión Claro, ha cogido mucha presión Hombre, detrás de mí hay ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 Perdóname, señor Albor En todo Albor me he metido Perdóname, señor Albor No era mi intención Se me ha ido para atrás, hierro Se ha caído, ¿sí? Yo he hecho train-san No era mi intención No era mi intención ¡ Illinois No era miょ Error so ¡Suscríbete al canal!